Diez años de victoria, diez años de conquista, diez años de oportunidades, diez años de avance, diez años estableciendo el reino de los cielos. Iglesia Refugio, en Spartanburg, Carolina del Sur, te invita a la celebración de gratitud, en honor al Espíritu Santo por su fidelidad. El domingo 15 de septiembre, once de la mañana, ven a dar el grito de victoria y de libertad, junto a la adoradora y pastora, Ingrid Rosario. Y juntos, adoremos a nuestro Señor. Iglesia Refugio, Spartanburg, 12 Lake Drive, Inman, Carolina del Sur, 29349. ¡Vamos!